Continuamos con este tema de la luz de la luna y el signo de Leo. La luna y Leo siempre han sido antagónicos, porque Leo es un signo gobernado por el Sol, que es el astro complementario en nuestro sistema solar. Como les contaba al principio, los otros planetas tienen varias lunas. Hay varias recreaciones en internet que nos muestran cómo sería el cielo con las 10 o 12 lunas que tiene Saturno o cómo sería el cielo con las 14, 15, 30, 60 lunas que tiene el planeta Júpiter. Pero más allá de la recreación de las imágenes y de que esas energías nosotros no las vivimos, tenemos un solo satélite. Por eso, querido Leo, hay que fijarse también en las cosas que son complementarias en tu vida. Tú tienes la energía del Sol, pero otra gente es complementaria en tu vida. Formar equipos de dos no solo es un ejercicio para el orgullo de los Leo, es también un ejercicio espiritual donde él reconoce la posición de los demás, el respeto de los demás. Por eso a los niños Leo hay que enseñarles a través de deportes compartidos, de equipo, donde ellos puedan ser, como no, protagónicos, pero también parte colaborativa en un equipo de fútbol, por ejemplo, o de natación. Leo, querido, que la luz de la luna te ayude a colaborar. Tú puedes ser el emperador o la emperatriz de tu vida y de tu existencia, pero no estás solo. También hay que buscar la relación con las demás personas en armonía, paz y felicidad, reconociendo los talentos de otros y, ¿por qué no?, lo que tienen que enseñarte.